Hola a todos aquí Tierra Cienable en un nuevo unboxing y como podéis ver estamos ante una figura SH Figuarts de Freezer en este caso que he subido dos SH Figuarts al canal, he subido la de Goku de Super Hero, económica y una de Vegetto, Super Saiyan Blue que me compré hace mucho tiempo y bueno pues aquí tenemos a este Freezer que vendría a ser el Freezer de Dragon Ball Super, también es económico yo todas las SH Figuarts que me compré, de hecho tengo este unboxing y otros dos por hacer, no sé en qué orden los veréis pero son tres económicos y es el Freezer de Dragon Ball Super, porque tiene la Aureola, podéis ver ahí y bueno vamos a abrirle, vamos a abrir a Freezer, esto no tiene nada que ver con las STARS, en cuanto al Blister es mucho más sencillo ahí está, muy bien pues aquí tenemos, podéis ver a Freezer, luego os pondré fotitos para que veáis todo al detalle y bueno tenemos la figura, tenemos la Aureola, tenemos una cara que está como gritando, otra cara está pues frustrado tenemos las dos manos extendidas para hacer pues que va a parar un ataque o lo que sea o su pose característica tenemos luego dos manos que son pues están como relajadas, puede ser también como cuando aparece por primera vez al transformarse que está con las manos relajadas así o también para parar yo que sea algún golpe rollo una espada de Trunks, podemos simularlo, luego los brazos cruzados que esto ponerlo es muy complicado es muy complicado, no es que sea complicado sino que es que las piezas son tan pequeñitas, los huecos son tan pequeñitos que a la larga te terminan haciendo daño en los dedos, luego tenemos una mano con el dedo índice pues no estirado del todo sino como que está o empezando a apuntar o está como escondiendo una sonrisa o lo que sea luego tenemos el dedo índice totalmente estirado que está pues o que va a lanzar un rayo o una bola de aquí o lo que sea luego tenemos dos pies que están como si estuvieran flotando, están como levitando con los dedos hacia abajo que podemos hacerlo como que está flotando o como que está agarrando la bola que lo vais a ver en una imagen luego lo veréis, tenemos la cola obviamente y luego tenemos a Freezer con sus pies normales y sus puños normales en este vídeo, para no hacerlo muy largo, vamos a ver solo a Freezer, vamos a ver a Freezer y en las fotos vais a ver sus poses y todo eso vamos a meter esto aquí, vamos a poner solo la figura y vamos a ponerle también, bueno luego le vamos a poner la cola y bueno por cierto no sé si lo he dicho aunque se haya visto la bola de 5 estrellas que esto pues si haces una colección te vienen pues diferentes bolas al final puedes tener las 7 me parece que en la etapa de Goku niño vas consiguiendo las bolas pequeñitas en los de la saga de Freezer te van dando bolas grandes y bueno aquí tenemos a Freezer es decir que las fotos ya las tengo hechas y ayer para hacer una foto le saqué la cabeza le puse otra y se me fue una pieza de dentro y tuve que coger un hilo dental meterlo por un agujero, sacarlo luego acoplarlo otra vez vamos, por un segundo pensé que se me había roto bueno, tenemos aquí a Freezer, vale gira completamente la cabeza sube para arriba, baja para abajo vamos, es una cabeza muy buena a la hora de moverse a ver que enfoque perfectamente vale, luego tenemos la parte del torso que es un Freezer pequeñito, es una figura pequeñita vale, tenemos la parte del torso que se mueve muy bien aunque se vea por ahí lo que es la articulación vale, se mueve tanto una como otra y tenemos esta parte del pechito que también como que se mueve vale, en plan pues la estiramos para poder estirarle más hacia abajo sabes, y que no moleste para que esa parte no sea del todo molesta no sea una carga luego tenemos los brazos que son pues bastante simplillos, normales podemos sacarle, de hecho se ve ahí la articulación a ver, perdonad si a veces se desenfoca pero es que es complicado mirar a la cámara y a la vida real y bueno, ahí se ve la articulación pues para quitar el brazo porque ese brazo se puede quitar y ponerle los brazos cruzados y bueno, gira por completo se contrae hasta aquí a ver se contrae no mucho, pero bueno se contrae lo necesario a ver y luego tenemos el puño que bueno, es lo típico esto es como todas las stars y tal, se gira y se mueve muy bien luego tenemos las piernas que las piernas si se contraen de forma más favorable yo creo aunque bueno, las stars de Figuarts se contraen muy bien siempre y podéis ver bueno, pues ya podéis ver que lo que es el visualmente es exactamente igual que el anime ¿vale? es clavado al anime o al manga o a lo que queráis fijaros los pies el rango de movilidad que tienen lo cual es muy chulo está muy bien ¿vale? y bueno, pues aquí tenemos a Freezer ahora vamos a hacer a ponerle la cola y luego vamos a compararle con sus dos figuras que tenemos aquí la parte de atrás fijaos, tiene ahí el hueco y la colita a ver y la colita esta el rabo grande se le pone aquí atrás y ya estaría este Freezer con esta cola su cola característica de lagarto pues sirve para posar ¿no? podéis estar haciendo así con el muñeco y le queréis poner en una pose y se posa solo porque tiene esto muy bien y ahora vamos a compararle con dos figuras que tengo yo de Freezer de las dos líneas que yo tengo que son bueno, tenemos esta SH Figuarts y tenemos la Dragon Stars y la Dragon Ball Evolve aquí está la Dragon Ball Evolve podéis ver que son del mismo tamaño casi ¿no? podéis ver que son del mismo tamaño la Figuarts es un poquito más grande pero son del mismo tamaño y las articulaciones pues están igual de curradas aquí o sea, están más curradas aquí pero aquí no están para nada desechables aunque sí lo que es el rostro ¿vale? lo que es el rostro pues podéis ver aunque sí es cierto que Golden Freezer tenga el rostro un poco diferente por lo de está más marcada las cejas y tal pues sí hay un mundo de diferencia esta cuesta bueno, esta cuesta 30 o 25 euros ¿vale? es de las económicas como dije antes pero la otra cuesta 12 y las colas pues sí, mira la cola tiene de hecho tiene menos movilidad porque no se mueve así como está pero tiene aquí un detallito que se gira esta podría tenerla pero bueno aquí está la Evolve y ahora vamos con la Dragon Star aquí está la SH Figuarts con la Dragon Star la Dragon Star es mucho más grande ¿vale? es mucho más grande pero podéis ver que aunque las articulaciones y todo sea mucho mejor de la SH Figuarts aunque bueno la cola sí le da un sí le gana porque la cola tiene la misma articulación que que la SH Figuarts pero también tiene esta articulación que es la de la Evolve así que bueno la grande sí le gana o sea la grande le gana en tamaño quiero decir esta es una figura mejor es una tiene una estatura mucho mejor y tal más realista pero la la Stars a mí me gusta mucho porque es tener un Freezer grande la cara mola un montón aunque bueno ya tenéis un unboxing de esta figura mola un montón esta cara y aunque sí es cierto que en articulaciones y tal no sea igual de buena tampoco es que le pida mucho más a Freezer sabes así que bueno aquí tenemos este Freezer con sus hermanitos vale con sus hermanos este Freezer de SH Figuarts vamos a dejarles por ahí y bueno pues hasta aquí este vídeo un poco caótico en cuanto a enfoques porque es que hay muchas cosas pero bueno eso es todo ahora pues voy a poner unas imágenes y ya está hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!